sabía usted amado que eso es de lo que nosotros tenemos que vivir de las buenas acciones dice 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 de toda buena obra de las cuales yo preparé de antemano para que anduvieses en ellas dice la palabra y que nosotros no podamos hacer una buena acción amado todos los días todos los días tenemos que hacer una buena acción todos los días tenemos que hacer una buena obra debemos de darnos ese es el punto donde el tiempo y el enemigo nos han metido a nosotros que no hay tiempo para poderlo hacer amada iglesia si no hacemos buenas obras si no hacemos buenas acciones entonces cómo vamos a ser nosotros galardonados entonces qué esperamos nosotros yo creo que ya te dije el de la ancianita juntamente de la hermanita ancianita juntamente con el pastor ya te lo conté verdad que dice amado que llegaron al cielo y se presentaron delante ahí estaban delante del trono de dios del tribunal de cristo y dice que les estaban llamando y pasaron a la ancianita la hermanita ancianita y a la par a un lado estaba el pastor y dice que a la ancianita le dieron una gran corona grande tremenda corona y como estaba ya la par el pastor y dijo el pastor wow si esa gran corona se llevó la hermanita que no hacía nada escuche la ancianita que no la hermanita ancianita que no hacía nada cuál será la mía dijo el pastor que yo era el pastor cuando le hablaron al pastor le dieron una liguita una lig y como son de esos que les gusta reclamar le reclamó al señor y le dijo señor te equivocaste y el señor y el señor voltea y le dijo porque me porque dices que me equivoqué es que esa ancianita es era es miembro de la iglesia donde estábamos y ella no hacía nada esa corona que le dice tendría que haber sido para mí porque yo era el pastor y le dice el señor le dice el señor al pastor le dice no me equivoqué aquí dice que la ancianita todos los días doblaba rodillas oraba por ti y por cuanto ella doblaba rodillas y oraba por ti ella con sus oraciones mantuvo fuerte tu ministerio que le dio a entender que el pastor no oraba muchos bueno vamos a dar una sorpresa amado cuando lleguemos delante de Dios creemos que nosotros somos los que estamos trabajando más muchas de las veces amado nomás tenemos movimiento pero no hacemos nada y todo eso sabe donde se va a reflejar amado cuando lleguemos ahí a la presencia de Dios sabe porque el ejemplo que le puse de las bendiciones que tenemos aquí nosotros en la tierra amados es por el servicio que nosotros hacemos a Dios y repercute la bendición en nosotros aquí en la tierra más como será ya en el cielo como será nuestra bendición en el cielo amada iglesia o tú eres de los que te conformas de así como vives hoy quieres vivir también así allá en el cielo la verdad amado yo espero vivir en una mansión amado es mi más grande anhelo vivir en una mansión y poder vivir y poder wow que tremenda casa tengo yo ahí en el cielo escucha amado las actitudes cuáles son tus actitudes diarias amado cómo son tus actitudes en tu diario vivir que te van a hacer manifiestas allá en el cielo todo se te va a manifestar en el cielo todo 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 se va a manifestar en el cielo no va a haber nada que no se manifieste los motivos escucha esto segunda primera carta de los corintios capítulo 4 versículo 5 que son los motivos dice amado 4 5 de primera de corintios así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el señor el cual aclarará también lo culto de las tinieblas manifestará las intenciones de los corazones entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios fíjense que yo he aprendido amada iglesia al no juzgar a nadie he aprendido a no juzgar a no criticar a no criticar he aprendido amados a a a a a a mantenerme a guardarme sabe por qué cuantos han escuchado el dicho amado que el que escupe para arriba le cae la saliva en la cara muchas de las veces amado nosotros hablamos criticamos y y y y y y todo lo que nosotros estamos haciendo criticando todos esos motivos que nosotros estamos haciendo nos repercuten a nosotros aquí nos repercuten aquí criticamos a los niños ay que los niños cuando no cuando no tenemos niños pero verdad ay que los niños y que los niños y que los niños cuando ya se casa y tienen los niños sus niños andan igual que los niños que a los cuales criticaba amén o hasta peor y ya no quiere que le digan nada mejor mire amemos a las demás respetemos a los demás amén y no 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 juzguemos esos son los motivos todo eso se nos va se nos va a abrir allá y nos va a decir mira tú crees que con esto yo voy a poder darte una buena recompensa tú crees que con esto yo te puedo dar a ti un buen galardón tú crees que con esto yo puedo darte a ti estás en el cielo eres salvo sí pero yo no te puedo dar más porque todo eso amada iglesia nos está repercutiendo mire si nos repercute aquí en la tierra como nos va a repercutir allá en el cielo cuando estemos delante de nuestro señor jesús y ahora usted mira a mi nieto que anda y quiere subir y quiere yo le digo a mi esposa no critiques porque el día que estén nuestros nietos aquí van a estar haciendo lo mismo no critiques a nadie los niños son niños y los niños de repente salen corriendo entran corriendo y tiran cosas y todo eso uno tiene que aguantar uno tiene que aguantar tiene que ser sabio en todo eso porque después repercute en nosotros en nosotros mismos usted juzga mire usted apunta y tres lo están apuntando a usted usted habla mal de alguien tres están hablando mal de usted y todo eso va a estar allá en el cielo amado abierto porque Dios amado va a abrir todo nada se le va a escapar a nuestro señor jesús amada iglesia nosotros te vuelvo a hacer la pregunta tú que esperas en el cielo como como quieres tú vivir allá en el cielo como estás viviendo aquí en la tierra sigue igual entonces porque todavía dejé el 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 último el último punto lo dejé para el último por eso está en el último escucha esto yo con esto voy a terminar y es bueno son dos los dos últimos el antepenúltimo amada iglesia es este cuántos tienen falta de amor así dice uno de mis sobrinos llega con su mamá con su papá y le dice pa amada estoy falto de amor cuántos están faltos de amor usted está falta de amor amada iglesia yo te pregunto qué estás haciendo tú para que la gente te ame no estás dando amor o estás esperando a que te vengan y te den amor tú eres de los que si no vienen no doy o tú eres de los que si me dan das hasta eso el señor amado nos va a decir estás falto de amor porque que le llegó mire amado aunque no aunque no entra eso con eso pero 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 te lo voy a decir el apóstol Pablo estaba enfermo tenía algo en su ser que le molestaba y viene y le delante la presencia de Dios y le dice señor ya quítame esto sáname se cree que era una enfermedad que él tenía y le dice señor ya sáname y el señor le contestó bástate en mi gracia Pablo bástate en mi gracia nosotros amado queremos sentirnos amados cuantos de aquí quieren sentirse amados amados por los hermanos amén porque vivimos tenemos que vivir en armonía la iglesia de los santos amados eso se refleja el amor de Cristo para uno para con otros dice así se conocerán que serán mis verdaderos discípulos cuando cuando ustedes se amen unos a otros entonces como podemos estar faltos de amor porque porque Jennifer no me ama yo esta muchachota muchachita esta chiquilla yo me acerco y yo lo abrazo me acerco le abrazo y le dijo hermana Jennifer yo como la amo yo a usted se lo declaro le hago saber que yo tengo amor para darle a ella y a cada uno de ustedes pero que estemos faltos de amor amada iglesia aún las aún la palabra de Dios dice para las viudas para los huérfanos que dice el Señor yo soy el esposo de las viudas y de los huérfanos yo soy el padre de los huérfanos ellos son mis hijos yo los cuido yo velo por ellos dice el Señor como nosotros podemos estar faltos de amor entonces y el último amada iglesia que lo quise guardar y reservar para el último ¿sabe cuál es? el servicio a Dios ¿cómo es tu servicio para Dios? ¿cómo estás sirviendo a Dios? porque ahí es donde se va a reflejar lo más lo más que nosotros podemos darle al Señor amada iglesia en nuestro servicio si usted quiere quitar todos los demás quítenlos todos los demás no importa pero no puede quitar el del servicio a Dios porque ese es el reflejo de nosotros para con Dios porque ese es nuestro trabajo aquí en la tierra Dios nos ha dejado ordenados a nosotros vayan y hagan discípulos no si quieres ir ve 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 te está diciendo el Señor no te está diciendo hermano hijo quieres ir no nos está dando una orden para servir quieres servir ven a servir sírveme dice el Señor ¿cómo es tu servicio a Dios? ¿cómo es tu trabajo a Dios? amados nosotros pensamos que el servicio que nosotros hacemos aquí ¿cuántas horas? gloria a Dios porque los hermanos de la alabanza se vienen desde las 2 de la tarde para acomodar todo esto pero ese no es el servicio a Dios nosotros pensamos que el venirnos a parar aquí amados y predicar la palabra ese es el servicio a Dios esto es parte del servicio a Dios pero no lo envuelve todo el trabajar a Dios amado es tomar un tiempo para trabajar para Dios decir voy a la calle voy a predicar su palabra voy a ganar alma para el Señor Jesús cuando fue la última la última alma que usted ganó hace cuánto tiempo cuántas almas lleva ganadas para Cristo ese es el trabajar para Dios ahora eso es irlo lo complementamos cómo haces el servicio a Dios con qué actitud haces el servicio a Dios lo haces con amor o lo haces por obligación el apóstol el apóstol el apóstol el apóstol Pablo lo dijo si lo hago por amor por amor lo hago pero si lo hago por necesidad es porque se me han comandado hacerlo pero de una o de otra forma que dice lo tengo que hacer yo cuando veo amado estudio a este hombre y yo digo para decir las palabras que nosotros repetimos porque no las aprendemos no porque las vivimos porque son aprendidas y nosotros las repetimos como el apóstol Pablo amado he peleado en la buena batalla dijo el apóstol Pablo el apóstol Pablo peleó amado como fue la batalla del apóstol Pablo el apóstol para venir y terminar y decir y me guarda la corona el galardón la corona que el Señor tiene reservada más aparte dice para muchos de los cuales aman al Señor usted ama al Señor porque si usted ama al Señor usted va a empezar a servir como Dios quiere que sirva venimos y hacemos las cosas amado tan acarredeados tan así las hacemos dice amado en este en este en este texto yo voy a cerrarlo aquí porque porque de este texto me voy a a brincar a otro a otro tema amén que le voy a seguir la continuación a este a este texto que vamos a mirar amado los edificadores o los obreros hay otra forma hay otra hay otra palabra que se le dice a los a los a los que edifican como se le llama a los constructores hay otra palabra a ver ayúdenme no recuerdo la tengo ahí pero ahorita se me fue que de aquí de aquí la voy a sacar escuchen lo que dice el texto la obra la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno será cual sea el fuego la probará que es lo que está diciendo la obra que nosotros estamos haciendo amada iglesia como la estás haciendo tú como estás edificando tú aleluya como con qué estás edificando tú la palabra de Dios si nosotros seguimos leyendo esos textos esos textos habla de los obreros o los edificadores que están edificando con oro con piedras preciosas con plata amén y habla de los edificadores que usan la madera el heno lo jarasca y está el otro que no es un edificador el otro es el que derrumba tres clases esas son las tres clases de edificadores que vamos a mirar la próxima semana de cada uno de ellos por eso le digo en esto lo vamos a dejarlo como es lo que nosotros estamos haciendo porque lo que tú tu servicio tu obra lo que tú estás haciendo lo que tú estás construyendo va a ser amado probada eres salvo te digo tú ya eres salvo pero como quieres que se te haga la rodilla muchos lo lo hacemos amado alá y se va démosle como salga escuche 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 esto yo no tengo nada con los hermanos que que hacen esto pero yo los he oído amados que dicen hagamos démosle un cantito hagamosle un cantito yo no sé cantar yo no sé cantar yo no tengo muy bonita voz pero voy a darle este cantito al Señor al cabo es para el Señor no al Señor se le tiene que dar lo bueno se le tiene que dar lo mejor si usted no sabe cantar mejor no cante y todavía lo venimos y lo decimos al cabo es como para el Señor no amada iglesia la obra que nosotros hagamos tiene que ser amado perfecta o casi perfecta o tenemos que ir mejorando en lo que nosotros estemos haciendo porque cada obra que tú hagas cada cosa que tú hagas se va a probar y se va a probar por fuego la obra que tú hagas se va a quemar por oro piedras preciosas y por plata va a permanecer por eno jarascas y todo eso la paja se va a quemar que es lo que está diciendo amado se va a quemar no vas a agarrar nada no construiste nada creíste haber construido algo creíste haber hecho algo en mí dice el Señor pero en realidad no dices nada y cuando estemos allá en el Señor delante del Señor amada iglesia que terrible que tremendo va a ser que el Señor Jesús nos diga a usted no a mí que me diga a mí José Luis Gamboa Quirarte Pastor no dices nada no dices no hiciste nada no tengo nada para darte a ti cuando nos presentemos allá delante de Dios no tengo nada para darte eres salvo si vete ahí al rincón pero no tengo nada que darte Señor aunque sea una piedrita así chiquita porque todo lo que construiste el fuego lo consumió el fuego lo acabó no quedó nada pretendiste haber construido que triste va a ser eso amado cuando nos presentemos nosotros delante estamos allá con el Señor pero que triste amado de que el Señor nos diga allá en su sola potestad que nos diga en donde te voy a poner hijo hija en donde te voy a poner Señor aunque sea ya mete y me llene aquel rinconcito usted me va a decir amado pero Dios es bueno Dios es amor amado pero déjame decirte una cosa Él es un juez justo y toda obra que tú hayas hecho va a ser pasada por fuego todo lo que tú hagas te va a decir el Señor hija esmeralda ven cuéntate aquí a escanearla dime ahí vamos ahí vamos a caer y el Señor va a ver y va a mirar en esmeralda todo lo que ella hizo y le va a decir aleluya mira la corona que te voy a poner porque eso ya vamos a estar allá en el cielo cuál es tu obra la pregunta sería para quién estás trabajando porque hay unos que trabajan para uno mismo nosotros tenemos que trabajar para el Señor nosotros tenemos que hacer tesoros en donde amado en el cielo tenemos que hacer tesoros en el cielo allá aquí no aquí todo el tesoro que usted haga amado Satanás se va a quedar con él y el anticristo se va a quedar con él si usted hace riquezas aquí se van a quedar les decía a los hermanos el día miércoles tienen oportunidad de salir a pasear vaya pase claro mantenga su aguardadito para una emergencia y todo eso porque el día que nosotros nos vayamos con el Señor amado así como llegamos así nos vamos a ir llegamos sin nada y nos vamos sin nada claro con un cuerpo transformado con un cuerpo glorioso delante de Dios a recibir a escuche a recibir lo que Dios tiene para nosotros en el cielo póngase de pie amadiles porque hablamos de que nos vamos hablamos de que nos damos de que nos vamos escúchame escúchame la iglesia para terminar cerrar aquí ya en resumen los creyentes tendrán que dar cuentas de su fidelidad o infidelidad al Señor y de sus y de sus acciones a la luz de la gracia la oportunidad y la comprensión que se le haya dado y cierro con este texto que este venido diciendo aplicándolo segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he aguardado la fe por lo demás me está guardando la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solamente a mí sino también a todos los que aman su venida aleluya que es lo que nosotros estamos haciendo amados como está nuestra nuestra batalla y cuando hablamos de cuando hablamos de batalla no es que estamos peleando contra el hermano la hermana el esposo la esposa no está hablando de eso usted sabe que nuestra lucha no es contra carne y sangre aleluya sigue diciendo he acabado la carrera el terminó llegó en el tiempo de su partida me llama mucho la atención porque hay otro texto donde dice el Señor me está llamando el Señor le avisó al apóstol Pablo de que ya se lo iba a llevar déjeme amada iglesia en lo que usted cierra sus ojos levanta sus manos meditemos esto donde el Señor hablándole al apóstol Pablo diciéndole Pablo ya es tiempo de que te vengas es tiempo de que subas acá en pocas palabras diciéndole Pablo voy a enviar el carro de fuego por ti ya terminaste Pablo le dijo el Señor y hablando el apóstol Pablo con el Señor diciéndole Señor hay muchos todavía que le hacen falta que se que necesitan ser arreglados por causa de ellos dame un tiempo más de estar acá déjame trabajar todavía con ellos Señor y el Señor escuchó esa petición del apóstol Pablo y le dio un tiempo más para que estuviera acá en la tierra para terminar lo que el Señor le había comandado por eso el apóstol Pablo deja estas palabras amada iglesia porque estas palabras fue las que él vivió fue como él se condujo he peleado la buena batalla he terminado la carrera es tiempo es tiempo es tiempo de mi partida y me llama mucho la atención que le habla a uno de sus hijos más allegados a su hijo Timoteo y le dice hijo Timoteo quiero que vengas acá quiero que vengas pronto porque ya estoy listo para partir en pocas palabras le dijo dice el apóstol para la mamá de iglesia ya estoy listo para compadecer delante de mis señores tan seguro estaba este hombre amada iglesia para poder decir me está esperando la corona de justicia he logrado acomodar hacer adquirir una corona con mi servicio con mi trabajo que esperas tú amada iglesia recibir allá en el cielo ¿qué esperas tú recibir allá en el cielo en la iglesia? muchos podrán decir bueno salir para no estar aquí cuando venga la gran tribulación podríamos decir con que poco se conforma teniendo la oportunidad de hacer una gran obra de parte de nuestro Dios para poder recibir para poder vivir mejor allá en el cielo que esperas tú amada iglesia que esperas amada iglesia yo te bendigo yo te bendigo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús para que todo lo que tú hagas para que todo el servicio que tú hagas a Dios lo hagas con excelencia para que tú logres tener buenos tesoros allá en el cielo para cuando terminemos la carrera aquí nosotros y nos presentemos delante de nuestro Jesús que Él pueda decir buen siervo fiel Señor y conocerá sí más de ti yo te bendigo yo te bendigo yo te bendigo yo te bendigo prepárame Señor para ser tu lontad viviendo cada día por el poder tu amor y cúrreme con tu amor provee tómame tómame cerca quiero estar y al esperar serán nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor gracias 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 Jesús Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Por el poder de tu amor Gracias Señor Gracias Señor Puedo dar un aplauso al Señor hermano en esta tarde de irnos Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gloria a Dios Vamos a Por la paz de despedidos hermanos No se se ganó un saludo Gracias Señor